Volvemos con más ABC Rural Algo que conversamos mucho con alguien que sabía mucho del tema, el ingeniero Silvio Codas, era sobre los defensivos agrícolas. ¿Y por qué le decimos defensivos agrícolas y no agrotóxicos o agroquímicos? Porque los principios activos tienen importancia, pero también la dosis. ¿Cómo se aplica? Bueno, sobre ello, ABC Rural hizo un trabajo con los técnicos del CENAVE. Veremos cómo nos dicen ellos, qué es lo que se debe tener en cuenta antes de esa aplicación. Encontramos en el campo de la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Agrarias, y vamos a mostrar un poquito el uso apropiado de equipo de protección individual. Este es un producto de franja roja, la franja de protección roja es la más peligrosa. Por eso el CENAVE sacó una normativa que es la resolución 388 que obliga al uso de recetario agronómico. Está dado por un profesional ingeniero agrónomo registrado y matriculado en la institución. De este producto en especial que tengo acá en la mano, que desde el año 2010 el CENAVE lo ha ido restringiendo, prohibiéndose la importación para ir disminuyendo el riesgo que producen los platicidas peligrosos para la población. El endosulfán está prohibida la venta y el uso. Ya terminó el plazo en el año 2010. Este es un ejemplo que tenemos que está vencido, de hecho. Aquí se nota, dice la fabricación, dice vencimiento 2011. Es un producto que lo tenemos para muestra. Los productos de franja roja se pueden utilizar siempre que sean con una receta agronómica expedida por un profesional matriculado. De acuerdo a lo señalado por la ingeniera, el consumo de 20 centímetros cúbicos del producto de franja roja puede ser hasta mortal para la salud humana. ¿Qué producto viene luego del agrodefensivo de franja roja? La segunda más peligrosa es la de franja amarida. Este es un herbicida. La de franja amarilla, hasta 200 miligramos sería ya medio vasito, ya ocasiona daño. La diferencia está, aquellos 20 miligramos serían como dos cucharadas. Este ya es medio vasito, para que la gente sepa que son peligrosos. Por lo tanto, el uso del equipo de protección hace a la protección de la persona. ¿Qué agrodefensivo corresponde a la tercera clasificación toxicológica? La tercera clasificación toxicológica es la franja azul. Y este ya es más liviano, hasta 2000 miligramos. O sea que dos litros de una franja azul recién no ocasiona daño. Y la de franja verde, un producto de franja verde ya es prácticamente no tóxico. Hay que tomar cuidados, como con todo producto agroquímico, ¿verdad? Pero ya no ocasiona el daño que ocasionaría un producto de franja roja. Según nuestra entrevistada, los productos más utilizados en los cultivos extensivos son los que corresponden a la franja roja, azul y amarilla. Por otro lado, señaló que los técnicos del Senave han notado ciertas prácticas inadecuadas por parte de pequeños productores a la hora de la fumigación, como la pérdida de productos de las mochilas o el soplar de las boquillas taponadas de los equipos. Posteriormente, la profesional mostró los equipos de protección que debe utilizar el productor desde el momento del preparado de los productos fitosanitarios. Nosotros tenemos acá para muestra un equipo básico de protección individual. Tenemos a don Jorge que les vamos a mostrar bien equipado. Y podemos ir mostrando las botas de protección de caucho, guantes de látex, guantes de goma. La máscara. Es muy importante usar las máscaras con productos de clase 1 y clase 2. La roja y la amarilla, digamos. Estas son máscaras, por ejemplo, que tienen filtros de carbono, un prefiltro y un retentor. En caso de que el agricultor no la tenga, tenemos este tipo que son de rostro completo. Esto depende del nivel económico de nuestra gente. Cuando nosotros vamos a charlas, les enseñamos a hacer algo que puede ser casero. Esto se hace con un envase de gaseosa grande, se corta, se le da la forma. Y siempre le decimos que las señoras ayuden y que le pongan una tela, de modo que el productor pueda atárselo a la cabeza. ¿Cuáles son las principales vías por donde puede ingresar al cuerpo de una persona el producto si no se protege adecuadamente? Una de las vías de introducción de los plaguicidas es a través de los ojos, la nariz, la boca, la parte dermal, la piel. O sea, está protegido por una gran parte de la absorción. Y el Tyvex mismo, este equipo, es un equipo de protección. Si no se dispone de esto, nosotros aconsejamos que nuestra gente use una ropa solamente para pulverizar. Entonces la gente puede tener un pantalón, una camisa de vangas largas, unas botas o unos campeones, que también deben ser lavados en forma separada de la ropa de la familia. Eso es muy importante para que no se contamine la ropa. Cuando damos charlas, le damos hincapié a los muchachos de que usen, aunque sea sobre su ropa de trabajo, un delantal de plástico duro. Porque en el hombre principalmente, la vía de absorción a través de la zona genital es del 90%, 90-99%. Es muy alta, es por donde más absorbe el hombre. Posteriormente, vimos cómo debe utilizarse el traje para realizar una fumigación. Acá podemos ver a don Jorge, que está con las botas de protección, un traje Tyvex, los guantes apropiados, una máscara respiratoria con filtro de carbono y los lentes para protegerse adecuadamente. Generalmente, este es un equipo que se usa para preparar ya el caldo de cultivo, ¿verdad? O sea, el caldo que se va a usar, sobre todo cuando es de franja 1, clase roja. Cuando se trabaja con franjas menos tóxicas, se puede ir usando ya el equipo, la ropa como un mameluco de algodón, que es más fresco. Algunos puntos muy importantes que debe tener en cuenta el productor antes de realizar la fumigación es el horario, pues se recomienda hacer bien temprano a la mañana o ya entrada a la tarde. También la velocidad del viento no debe ser mayor a 10 kilómetros por hora y esto se puede definir prendiendo un fósforo en el campo. Y si este se apaga con el viento, significa que no es conveniente realizar la aplicación ya que puede haber derivas del producto. En cuanto a la temperatura al momento de la aplicación, ésta debe ser menor de 30 grados y la humedad no debe superar el 60%. Por otro lado, los productores de grandes extensiones están obligados a llenar una planilla que el Senave provee para la aplicación de productos y que debe estar firmada por el ingeniero agrónomo responsable del trabajo. A la consulta de ¿qué se debe hacer con los envases de agrodefensivos vacíos? La profesional respondió. Otra cosa es obligatorio el triple lavado de los envases. Una vez que se vació la botella hay que cargar un cuarto de agua, se cierra y se agita muy bien. Ese producto se carga dentro de la mochila, se lo hace tres veces, después se perfora para no utilizar, porque vemos que de repente la gente quiere usar para transportar agua o guardar algunos productos y eso está prohibidísimo. No tirarlo en el campo, no quemarlo, no tirarlo a los arroyos, enterrar también está prohibido. El envase se debe guardar para que después se llegue a un lugar donde se pueda reciclar y reutilizar. Finalmente, la ingeniera Silvia Weyer hizo unas recomendaciones muy importantes para los productores en cuanto a la alimentación en el momento de la aplicación y en caso de intoxicaciones. Durante la aplicación no se debe comer, fumar o beber. Hay que hacer una pausa y lo recomendado es quitarse la ropa de trabajo que está contaminada por el uso del producto, lavarse bien y ahí comer algo, si es para el mediodía, por ejemplo. Un buen desayuno que no sea grasoso, por ejemplo, una tortilla, una empanada, lo grasoso hace que se fije el producto. Igual hay gente que también cuando se empieza a aplicar, hace mucho calor y por ejemplo se marea, la gente quiere darle a tomar leche, eso también no es recomendable porque la grasa de la leche fija el producto, la grasa del cuerpo. Si uno se siente mareado o atontado es sacarse la ropa, lavar a la persona, llevarlo a una zona de aire ventilado, de sombra y darle mucho líquido, mucha agua para ver. Y si no mejora enseguida, directamente al centro médico y siempre, siempre con su producto, la etiqueta del producto, porque la etiqueta del producto le va a decir al médico qué producto usó. ¡Gracias!